Una serie de presentaciones artísticas y concursos durante varios días. El mercado municipal y la terminal de autobuses en San Isidro de El General tiene toda una agenda de actividades durante la semana cívica. Arrancan el lunes 11 de septiembre a las 10 de la mañana con bailes folclóricos. A las 11 de la mañana habrá juegos tradicionales. Ya a las 12 de mediodía habrá concurso de cantos tradicionales y por supuesto habrá una tarde de café. Premiación para los concursos y juegos tradicionales. El martes 12 de septiembre inician a las 12 de mediodía con bailes folclóricos. A la 1 de la tarde juegos tradicionales. 2 de la tarde una tarde de café. Y también por supuesto a las 6 de la tarde premiación al local mejor decorado. En el caso del miércoles 13 de septiembre inician las actividades a las 11 de la mañana con el concurso de rimas, bombas, leyendas y demás. A las 12 de mediodía bailes folclóricos. 1 de la tarde juegos tradicionales. 2 de la tarde una tarde de café. A las 3 de la tarde concurso de faroles de materiales reciclados. En el caso del jueves 14 de septiembre, el último día de actividades. A las 12 de mediodía bailes folclóricos. También habrá una tarde de café. Y se cierra a las 3 de la tarde con el baile de la independencia. Así que una agenda variada para todas aquellas personas que se acercan durante todos estos días a este espacio ubicado en la ciudad de San Isidro del General.